El cantante Remy Valenzuela, el príncipe del acordeón, presenta su nueva creación titulada Te invito, tema de su inspiración. Con Te invito, el cantautor demuestra su versatilidad como arreglista, compositor y ejecutante de varios instrumentos. Valenzuela ha buscado la exploración en distintos géneros en los que destacan su estilo de banda y su música acústica acompañada de guitarras y piano ejecutado por él, de acuerdo a un comunicado. Además, es considerado uno de los artistas juveniles más completos del género regional mexicano y en su próximo álbum se podrá reconocer su talento. Te invito, ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.